Miren, aquí está el negocio, aquí está la pastora, aquí está la taquería dentro de esta placita que se llama Del Sol y aquí enfrentito, enfrentito, enfrentito está Doña Isela que vende sus taquitos de guisado. ¿De qué guisados tiene hoy Doña Isela? Tenemos chiles rellenos, pollo estilo barbacoa, los garices de salsa verde, con los pales, hay chilaquiles, hamburguesas de res y de pollo. Además veo que tiene una promoción de dos guisados, arroz y tortillas. ¿Por cuánto? Por $35 pesos, son guisados básicamente pequeñitos, se pueden combinar, va a llevar arroz y cinco tortillas. Ahí está, para que se vengan a comer con Doña Isela, súper barato. Nosotros nos pedimos ahorita unos chilaquilitos para desayunar con dos huevitos tiernos. ¿A cómo nos van a salir los chilaquiles? 45. Vienen 45 y este platote de chilaquiles con dos huevitos, también tenemos nuestra jarra con agua. Ahí anda la jefa y mi tía desayunando. Pero para que se vengan a comer aquí con Doña Isela, les digo, está enfrentito de la taquería, enfrentito, enfrentito de Plaza del Sol, de aquí de calle Bodegas, cerquita de la zona escolar de Chalco. Ven acá sus guisados de Doña Isela para que le vengan a dar una vueltecita y se vengan a desayunar con ella. Ahí ella los va a atender, si les dice que vienen del Rulo los va a atender con preferencia. ¡Gracias! ¡Gracias!